O una otra es menor wey El tepe ¿Cómo lo vas a empezar? Por la Morena, tenías que ser De mi amor la consentida De mi amor la consentida Morena, tenías que ser Morena, tenías que ser De mi amor la consentida De mi amor la consentida Morena, tenías que ser Me acuerdo y me acordaré Todos los días de mi vida Que en mis brazos te arrullé Y te quedaste dormida Música Yo no sé qué voy a hacer Cuando tú ya no me quieras Cuando tú ya no me quieras Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer Cuando tú ya no me quieras Cuando tú ya no me quieras Yo no sé qué voy a hacer También te doy a saber Que mi amor te amo de veras Que mi amor te amo de veras Y tú no me quieres creer Música Yo me asomí un palo hueco Por dentro le oí sonar Por dentro le oí sonar Yo me asomí un palo hueco Yo me asomí un palo hueco Por dentro le oí sonar Por dentro le oí sonar Yo me asomí un palo hueco Y era un oro guasteco Que ella empezaba a cantar Que ella empezaba a cantar El son del tepecitreco Música Música Música